Lo último que tenemos es solamente el abandono del vehículo ese, se ha hecho una pericia en el mismo y se tienen ya los datos de esta persona, la principal sospechosa y estamos investigando, estamos tratando de localizar a esta persona al parecer está ayudada por algunos familiares o algunas otras personas en las cuales permiten que se dificulte, que la policía lo pueda prender. ¿Quién es el principal sospechoso en este caso? Nosotros manejamos los nombres por razones, obviamente de investigación no podemos mencionar. ¿Tendría tal vez alguna relación amorosa con esta persona? No, era una persona llegada a ella, trabajaba con ella, ganó su confianza seguramente y es por eso de que tiene acceso a la casa, al ingreso, acceso a las llaves, se lleva el vehículo. Entonces se están haciendo todas las investigaciones. ¿Se están realizando operativos para encontrar a esta persona? Sí, claro que sí, estamos permanentemente sobre ese caso. Ojalá, Dios quiera, podamos aprenderlo en las siguientes horas. Ojalá, Dios quiera, podamos aprenderlo en las siguientes horas.